Vale, ahora sí. Hola. No. He tenido perdida y no he guardado la partida. Mierda. He cambiado a los personajes. ¿Dónde está Ricky? Efectivamente. He decidido que a lo mejor Ricky con un arma que no puede dañar a los Mecon no ha sido la mejor idea. Aún así, me está rebotando muchos ataques. A ver, sí, voy a fallar como una escopeta de feria porque sigo teniendo los mismos niveles. Pero por lo menos las hostias que ven quitarán algo de vida. Aunque creo que lo voy a tener que quitarlo de Laura. Cuando consiga rellenar el poder de la monada, eventualmente, claro. Pero aún así se da ligeramente más rápido. Aunque aún así. Nivel 72 es mucho nivel. No esperaba tener que farmear tanto en esta zona del juego. Para nada. Hasta ahora no he tenido que farmear prácticamente nada. Prácticamente, entre comillas. Porque en algunos momentos sí, pero no tanto tanto. Te voy a hacer un combo en cadena, pero aún así, ya no pienso leer el nombre. Va a ser mejor para todos. Tiene más vida que un tonto. Derríbale si puedes. Lo bloquea. No puedo derribarlo. A este sí que no, ni de coña. Tengo que quitarle Laura o algo. No hay que quitarle, ¿verdad? No hay que quitarle. Necesitamos tu fuerza. Estoy bien, gracias. ¿Veora? No te preocupes. Creo que le he quitado ya por lo menos toda la vida que le he conseguido quitar con Rikis. O sea, que ya es una victoria. Aún así, esto va a cargar. El filosófico de cualquier modo de espana. Este tío no va a ser derribado nunca en la vida. Necesito... No llena el poder de la monado nunca, jamás porque me bloquea todos los ataques y entonces no se llena. Pues es la pescaría que se muerde la cola. No puedo hacer que suba el poder de la monado en este combate. Eso es bueno. ¿Cómo se supone que tienes que hacer este combate? ¿Es porque tengo poco nivel? ¿O por qué...? Oh, bien, aquí no me silencio las artes. Pues vamos, bien. Vamos, bien, 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 bien. Tú, sea animada. Quieres ser animada. Gracias. No huyas de mis animados. ¿Puedes hacerle daño? ¿Puedes hacerte daño? Perdón, ¿tú? Ah, sí, es verdad, puedo hacer este ataque. Joder, no lo hago nunca. No lo hago nunca. Lo tengo fuera de la mente. Y no lo hago nunca. Anulación, por ejemplo. ¿Esto te vale para algo? Ahora, silenciada. ¿Te tiramos más vida ahora? Sí, te acertamos, claro. Creo que no. Creo que honestamente no. Entonces tendremos que depender un poco del sangrado de Lumban y todo eso. Pero tengo que... Nunca, jamás. Hago el puñito de ataque del sangrado. Desangrado se llama alma de batalla. Estoy pensando en los desangrados. Por algún motivo. Pues... Hombre, solo durará cinco veces más que un combate normal. No más que el de... Como se llame. De los chetos, como siempre. Este ataque contra Rain 2. Pero espero que esto sea llegar hasta cierto punto... Media vida es un buen número, ¿no? O un cuarto de la vida como el primer combate. O un tercio de la vida como el primer combate contra... Lumban, Rain 2, joder, no. ¿Cómo se llamaba? Lo he olvidado. Mira que solo me tiré cinco horas luchando contra él o algo, por ejemplo. Al tío de antes. Es que esto es lo que pasa a ver la otra vez. Fallo. 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 El primer día, totalmente. He fallado darle a eso. Me estaba rasgando la cabeza. Era más importante. Pero es que es exagerado. Exagerado. Más ánimos, Fiora. Ánimos para todos. Me ha olvidado quizás tres cuartos. No, por Dios. Por favor, no. Todo menos eso. Que tiene mucha vida. Y no se la quito porque fallo más que una escopeta feria. Chicos, poder de la puñetera amistad. No se la quito. Eh, vamos a darle esto. Aunque no lo puede derribar fallo. Bien, eso es bueno. Ya que había hecho el ataque blanco ya que lo tenía. Bueno, está saliendo esto estupendamente bien. Se ve muy importante el tío este general de todo el ejército. Este nazi, espacial o lo que sean. Pero no se quiere morir. Tiene mucha vida. Está quedando importante de verdad. Venga, hombre. Déjanos avanzar. Una vez. Solamente. Hazme un favor, juego. Déjame matar a alguien. Pero esta parte es ridícula. Esta parte es totalmente absurda. Porque, lo vuelvo a decir. Nivel 68, nivel... 70, nivel 72. ¿En serio? Y, ya digo, tardamos una hora en subir dos niveles. Una hora en subir dos niveles. Ah, mira. Aquí, hasta aquí hemos llegado. ¿Cuánto tiempo tardaría en llegar a nivel 72 con los enemigos de antes? Cinco horas como poco. ¿Sansa? ¿Quién era Sansa? ¿Quién era Sansa? Ataque del poder del amor que podías haber hecho antes. El poder de los chetos. ¿Quién era Marí? Ya, Marí. ¿Quién era Sansa? Vas a trabajar con la vida. ¿Quién era la persona tan fuerte? ¿Todos tenían algún rollo? ¿Es esto lo...? ¿Qué está pasando? Estas palabras no significan nada. Tú has desplazado con mi enemigo prometido. Y los deuses nunca existen junto a los mortales. ¿Te lo digas tú? Zanzas, el gigante, el alma de la monada. Es verdad, es verdad, es verdad. No me acordaba del nombre. Salió un rato nada más. Parece un romance bandido. Aparecen celos de amor no correspondido entre dioses y tíos montados en robos. ¡Eso es malo! Se están chetando más al robot. ¡No hace falta! Le han hecho al robot más grande. Eso es malo. Me vas a sacar en un vídeo, ¿verdad? Porque no me acuerdo cómo se salía de aquí. Tenemos un amigo robot, Gadol, que puede volar. A lo mejor nos lleva. Gadolt, te has muerto. ¡Gadol! ¿Dónde estás? ¡Gadol! 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 No pueden huir de aquí tan rápido. ¡Huido! Oh, Dios, huir con la explosión de fondo. Más típico... ¿A dónde estáis huyendo? Eso es un barranco. Sacrificarse de forma dramática y porque sí... os podría haber llevado volando porque soy un puto robot con propulsores, pero prefiero sacrificarme y morir. Totalmente, inútilmente, odio flashbacks. Bueno, alguien sacan un casquete de rebote. Buen trabajo, Rain. Todo ha salido a pedir de Milhouse. Aquí hay que guardar, por supuesto. Tenía que haber guardado antes, de hecho, y no lo hice. Fantástico. Dios, ha faltado a alguien. Conseguimos salvar a... Eso es malo. Conseguimos salvar a Morkan Freeman. Alguien tiene que morir por ello. Alguien se tenía que sacrificar. Eso no es una señal. Conveje estas ordenes a todas las tropas. Lleguen la línea de frente a la armada de Bionis. Todas las unidades se retiran de la frente de una vez. Señor, ¿estás seguro? La victoria está en nuestras manos, su hermoso. Debemos atacar el final globo. ¿No se sienten dónde estamos? Señor. Escúchame. Estamos en la espada de los Mekonis. Va a revivir Mekonis. Eso sí que es malo. Nadie va a traicionar a nadie. Alguien tiene que traicionar a alguien. ¡Tú traicionanos! ¡Tú traicionanos! ¡Ah! Nos tiene que traicionar eventualmente. ¿Dónde? ¿Qué está pasando? Es como si nos estén navegando en medio ambiente. Fiora, ¿tú estás haciendo esto? Lady Maynath. Has creido de nuevo. ¿Qué es esto? ¿Esta luz? ¿Eres tú quien nos salvó cuando nos cayó de la fortaleza? ¿Maineth? ¿Dónde está Fiora? Está bien. Estoy aquí también. Después de todo lo que ocurrió en la fortaleza, mi alma estaba exhalada. Pero yo fui revivida por el grito de un joven homens. Por su deseo de proteger a ti. ¡Gado! Si no hubiera actuado como un hermoso, me hubiera sido capaz de salvar a ti. Lo siento. ¿Gado? ¿Has salvado? Ahora está... ¿Eh? ¿Dónde está Egil? Uh, esto está queriendo petarse. No comprende que Meconis haya vuelto a la vida. ¿Alguien necesita un hobby? Creo que ese tío no es normal. Bueno, robot, tío... ¡Dios, qué mal va! ¿Por qué se pede de vez en cuando? Pues ya me... Un momento, un momento. ¿No le faltaba un brazo? Uy... Todos muertos. Eh... Se olvidemos una caída así una vez. Espérate, ese es el pantalones ajustado Johnson, el tío este, el hippie. ¡Ah! Jesús Hill. Y el traidor. ¡Ahí está! ¡Tú, déjate! O Dixon o Alvin nos tiene que traicionar en algún momento, esto no puede ser tan amiguitos todos. ¿Alguien tiene que traicionar a alguien? ¿Y qué ha sido el consejo de los tíos con alas en la cabeza? ¿Corela de Bill ni la otra ni Maléfica nos van a traicionar tampoco? Alguien tiene que traicionar a alguien, si no esto... Un momento, espérate, nos vamos aquí de turismo al brazo otra vez cuando... ¿Se va a acabar el mundo? ¿No estáis muy relajados? Sí, a este paso. Y hablar de ello creo que no va a arreglar nada. No, no lo hay. No, no lo hay. Así que es ella. El Mekonis y yo existen como uno. Egil está usando energía de Eter absorbida de Bionis para forzarlo a mover. Todavía hay tiempo antes de que el Mekonis se adapte completamente al Eter. Nunca ahora no tiene que volver. Egil está en el cuerpo del Mekonis. Él estará controlando el Mekonis desde allí. Solo por destruir el cuerpo podrás parar el Mekonis. ¿Pero cómo vamos a llegar allí? El capital Mekonis se destruyó. Mientras se mueve. Mientras se mueve. Ya está, de repente vamos a infiltrarnos y tal. Mientras se mueve Mekonis. No me parece la idea más segura. Y esta se va... Dixon intentará matar a Fiora para el... Para acabar con toda esta movida. Dixon nos tiene que traicionar. Sabe demasiado al hippie. Cuando estés listo para el Mekonis. Dejame a mi padre saber. Yo prepararé el vehículo. Entendido. ¡Oye! ¡Mira eso! ¿Qué? ¿Qué más? Sí, se mueve. Creo que eso había quedado claro. Hace tiempo. Ese tío se puede mover. Lo cual va a hacer que la lucha uno contra uno sea bastante injusta. No hay tiempo. Tenemos que parar a Egil esta vez. Está en tu mano, Shulk. Lo sé. Bien. Lo más importante antes de todo eso... Podemos vestirnos con marrachos. Hola. Ahora. Vale. Bien. Vamos a dejarlo aquí. Hasta la próxima semana. Pero... ¿Se está moviendo Mekonis ahora mismo arriba? Es un detalle interesante. ¡Ah, sí! Míralo. ¡Ey! ¿Qué haces? ¿Qué te impide atacar exactamente ahora mismo? ¿Cómo? Te voy a decir también. Porque... ¡Zasca! Ya está. O sea... En la lucha Bionis contra Mekonis. Ahora mismo Mekonis tiene una ventaja que no te lo puedes tú de creer. ¿Qué le impide un solo corte? ¡Taca, taca! A tomar por culo. Se supone que estaban luchando... Cientos de años... Mekonis y Bionis. O sea, tiene una ventaja ahora mismo Mekonis que no ha tenido en esos cientos de años. El otro... Está fuera de combate. O sea, más fácil no lo va a tener. Pero vea. Bueno. ¿Qué más da, eh, guardada? Ya no puedo tomar por culo. ¡Nos vemos! La semana que viene con Mekonis esta vez sí ya... ¿Puede que el último live stream? No lo sé. Pero no debe quedar mucho, mucho juego. ¿Tal vez? ¿Qué otro giro de guión raro pueden meter? ¿Te está terminando esto ya, no? ¿Sí, no? ¿No, sí? ¿Tal vez? Bueno, ya veremos. Nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!